Volví a empezar Cogí mis maletas y me fui para el mar A nadar, a nadar Las sirenas me miraban nadar Pero los sirenos no las dejaban salir conmigo A la superficie Porque era un tipo peligroso Un tonto Un maldito destiabado Un demonio Que podía respirar afuera y adentro del mar Cargado de energía positiva Que solo sabe a nadar En contra de la marea Que se quedó sin aire, sin agua, sin tiempo Sin ella Que me enseñó a pedir perdón Con mis pecados Me volví loco Parecía un pez en el mar Todo mojado Todo mojado Que podía respirar afuera y adentro del mar Cargado de energía positiva Cargado de energía positiva Sin ella Sin ella Y se Que el amor Que aún me tenía Que podía respirar afuera y adentro del mar Que el amor Que el amor